Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be free Y hoy estamos jugando al Civilization 5 Pero es una partida multijugador con un suscriptor ¿Vale? Que ya habéis conocido, si habéis visto mis partidas en Multiplayer del H.com Y bueno, que más, que se presente el Muy buenas a todos chicos, como estáis, bueno, hemos creado una partida, como veis, es un jugador en dificultad rey, vale, con velocidad épica, vale, se producen las cosas más lentas, etcétera, y nada, vamos a ver qué tal se nos da, es la primera vez que jugamos así con la expansión Y todo, la primera vez que cogemos en mi parte Marruecos, no sé quién se ha elegido Ya veis que no nos vemos, aunque nos saliremos cuando nos veamos, esa es la intención Y nada, vamos a ver qué tal, es el tercer intento de partida, ¿por qué? Porque en una se nos han metido una persona Se metió un Kiri, un alemán ahí Muy bueno, que eso ya fue divertido, la teníamos en privada y se metió, no sabemos cómo Sí, no sabemos cómo, debía ser algún juego o no sé, algún fallo o algo, o sea Pero bueno, va, te toca Inki Bueno, alemán no, que se cogió a Alemania, no sé si sería alemán o de dónde era, yo pensé que era amigo tuyo Digo, está amigo tuyo, está, pero en fin Ya te digo que no Voy a explorar con los guerreros, y yo no sé tú, pero yo voy a irme moviendo a la costa Me encanta irme a la costa, y también me gusta poner a la costa siempre, a ver si es cierto Voy a ir para el lado derecho porque no veo nada, me sale todo con las nubes blancas estas Y no veo carajo, así que Cuando me he dicho a la costa, digo, ostres, ya sabes dónde está la costa y todo Vaya tela Ok, va, que va, que va, empecé aquí, tengo todo selva, tío Todo selva, no veo nada, no sé dónde está la costa, voy a tirar para la derecha, ¿eh? A ver si voy a pasar turno, que ya termine Vale, estoy en mi turno Vale, me estoy moviendo y venga, al lado mío, como no, un pueblo bárbaro Qué extraño Hombre, estamos dando dificultad difícil y ya sabemos que No, no, ya sabemos que difícil va a ser Pero, macho, los pueblos bárbaros yo los tengo una pequeña manía Porque siempre que creo una unidad de trabajadores Te toca, ¿no? Vale Vale, bueno, pues aquí empiezo a grabar yo Que me acabo de contar que no estabas grabando Muy bien, muy bien, muy bien Fallo, que te caga, que lo estabas grabando Y bueno, ahora déjame hablar un momentito a mí Digo, buenas chicos, aquí estamos de nuevo en Inki Gaming TV Vuestra televisión de juegos de PC de YouTube Yo hoy estoy aquí con mi compañero YouTuber Y... Y bueno, que se presenta el mismo Preséntate Muy buenas, aquí el canal Gaming To Be Free Aquí los dos hacen una partida multijugador Vale, tengo un pequeño fallo porque no me acuerdo de grabar Y bueno, bueno, pues ya seguimos por donde íbamos con la partida Voy a mover a los colonos, a ver En fin Creo la partida y me olvido poner a grabar Soy un caso Oye, me voy a comer aparte, como decían en mi tierra Bueno, comentaros una pequeña cosa Yo te pidiera Estaremos grabando No vamos a mirar ni el tiempo que hemos grabado ni nada Pero dividiremos los cachos en 15 minutos por mi parte Y lo que sí que haremos Yo abajo, en la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace de los vídeos que haya subido Inki Para que veáis cómo estamos jugando los dos Y cómo nos movemos Cada uno va a jugar más o menos a su estilo Aunque él me va a ayudar bastante Que tiene más conocimientos Por haber jugado en otros Civilization Yo soy un poquitín más novato en eso Pero bueno Y nada Inki, te dejo tu turno Sí, bueno Comentar un pequeño apunte No hace falta que pongas enlace a todos mis vídeos Simplemente yo voy a crear una lista de distribución Para esta campaña Solo para esta campaña Y tú pones enlace a esta distribución Y ya está Y ya en la lista tienen todos los vídeos que deseen Y luego en cuanto a experiencia Yo es verdad que he jugado a Civilization Pero a este tampoco he jugado mucho Que digamos De hecho no he jugado Es mi primera partida que he jugado Con la nueva expansión esta Así que tampoco te creas que Y bueno Voy a seguir con Los seguidores de mi canal Que bueno Soy un poco Pero si quieren ver esta campaña Ya digo Voy a crear una lista de distribución Con el nombre de esta campaña Y ahí estará Iré metiendo todos los vídeos Para que lo podáis ver Por orden Y creo que estoy alcanzando la costa Vale Y alcanzé la costa Y para su turno Vale ¿En serio? Sí, ya alcanzé la costa ¿En serio has alcanzado ya la costa? Sí Ya alcanzé la costa, sí Esto ¿Has pensado dedicarte como GPS? No Es intuición Podría ir para la derecha o para la izquierda Y yo digo La derecha no sé por qué más mejor Y mira, certé Pero para la izquierda No hubiera alcanzado la costa seguramente Vaya tela Vaya tela Pero bueno Pues sí Haré enlaces A tu lista de distribución Para que lo vean Así nos ven a los dos Y se va a ir a Sí, claro Hombre, te digo porque es mejor Porque si no vas a ponerte Un montón de enlaces Es mejor Tú creas una lista Tú pones tus capítulos ahí Y yo pongo enlaces tu lista Y al revés, ¿sabes? Así van a la lista Y ya los tienen todos Para no estar Yo qué sé Será mejor, ¿no? Sí, sí, sí Hacerlo así De esa manera Pues te digo Y como ya tenemos Y como ya tenemos Los canales recomendados Él me está recomendando Mi canal Y yo estoy recomendando El canal de él Pues cuando quieran También pueden pinchar A la derecha Arriba En el canal De Gaming for Be Free O en el canal de Inky Pinchan a la derecha Y le llevan a otro canal Así que tampoco No se falta tampoco Tantos enlaces Porque ya teniendo La recomendación ahí Después se busca La lista simplemente Y esto porque no Ah, vale No me deja Y ya está Y bueno Vamos a ver cómo se nos da Porque lo pusimos En dificultad altita Y vamos a ver Cómo se nos da Qué bueno A ver Tengo La topa Me la ha mejorado Unas ruinas Qué bien Muy bien Y poco más, ¿eh? Es que al principio Siempre Al principio Sí Son un montón de turnos Estamos haciendo poco Un montón de turnos Porque es que no puedes Tampoco Está Un poquito Lo que estoy viendo yo Había una opción Espera a ver si la encuentro Que hay una opción Para No me deja Vale La política social No puedo poner ninguna De momento Ah, vale No puedo De ninguna La política social Vale Hay una opción En esta ocasión Es Ah Coño Cómo era para Para ver los sitios Tío Dónde colonizar Dónde crea la ciudad ¿Dónde crea la ciudad? Sí Había una opción Que te marca Dónde poner la ciudad ¿Sabes? Dónde sitios recomendados Dónde ponerla Pero no encuentro A mí me lo marca automático No sabía que había una Pues no Pues no Si la hay A mí no me la marca Ahora A mí normalmente Me la Me la marca también Pero no ¿Por qué ahora no? Ah tío Metí la pata Que me la puso ahí Bueno Metí la pata No No es mal sitio En verdad Vamos a quedarnos aquí No es muy mal sitio Pero es que no Quería ver Dónde me recomendaba Y no sé por qué Ahora no me salía No me salía Ahora no sé por qué Bueno pues nada Pues ganadería Que es lo que me recomiendan Y producción Me vas a hacer un batidor Que es lo más que me interesa Y este Pues no sé En otras partidas Recuerdo Hace tiempo Paso que me la dejaba Me dejaba ver Donde es Paso turn Hombre yo Sinceramente Siempre he preferido Generarla Donde Salgo Y después ya me voy moviendo Pues no tío A mí no Yo también Hacía esto Hace muchos siglos Pero no No me convence Prefiero ponerla La primera En un sitio Puedo pisar Porque tengo que moverme Y tengo que esperar Un poco de tiempo Porque si el tiempo Que tú pierdes Al principio Y después te merece la pena Porque si tú la fundas En el centro de la tierra ¿Qué pasa? No tienes mar No tienes recursos marines No tienes pesca No tienes perla A lo mejor No tienes A lo mejor Pierdes producción Pierdes alimentos Con lo cual creces más lento Entonces Prefiero moverme a armar Sabes En la primera Y luego ya irme Expandiendo para el interior Yo personalmente Que te diga Que es verdad Que perdí a lo mejor Tres turnos O cuatro Y ahora armar Bueno Pues sí Perdí a lo mejor Tres o cuatro turnos Pero Nunca me había planteado Así Ahora que lo dices Sí tío Es que Hasta no he jugado Pero a la otra La de Dios y Rey Y a la base Si he echado algunas Y he echado alguna partícula Y te digo que Para mí personalmente Prefiero perder un poco De tiempo al principio Y empezar Porque la salida al mar Es importante Porque además Puedo hacer rutas marítimas Incluso también Si estás pegado al mar Si no Puedo hacer caravanas Las caravanas Las caravanas dan menos dinero Me parece Me parece que las marítimas Daban algo más Me parece Entonces Yo qué sé No sé Yo pienso que el mar Ofrece muchas ventajas También Entonces Prefiero Lo que hago es La segunda ciudad Sé que la hago en el mar Pero la primera Donde me aparece Puedes hacer Otra en el mar Segunda en el mar También Es otra forma De verlo También Sí Por cierto Aquí donde pones Jugador desconocido A la derecha Los números Es la puntuación Que tienen Es la puntuación Que tienen Sí que ya me estoy Diciendo que estamos En los últimos Pero es normal Porque es normal Porque no me juego A la expansión Y no te traes Porque vas a ver Que vamos a estar Así tiempo Vale No es que He visto que Yo al principio Sabía con 13 Creo que sí Creo que sea eso Porque Porque sí Porque es jugador desconocido Porque no lo hemos Contratado con ninguno Y el número Tendría que ser Me imagino Que sea la puntuación Yo veo el tuyo Tú ves el mío Yo estoy por encima tuyo Claro porque estamos Tú ves Tú ves el mío Pero porque somos Somos amigos Hicimos la partida Entre amigos Pero que Se da por eso Pero que Pero Ver a uno ya Con 22 Claro Pero que estamos En dificultad de rey Este juego es difícil Lo que si lo ponen En dificultad de rey Ya Bueno Poco a poco Poco a poco Vamos a ver muchas cosas No pinches tanto Tengo un momento Tengo un momento que quiero Buscar una cosa Mientras voy hablando yo Sí, sí Habla Habla tú lo que quieres Cuando yo me calle Tú habla lo que quieres Vamos a intentar No solo los barnos Nada más Pero habla cuando quieras Pues a ver Yo He estado mirando Bueno Estoy grabando otra partida Con los asirios Como ya sabéis Que ya veis He jugado He grabado Tres episodios Nada más Que más o menos Lo vais a ver A la misma vez Está ahí Y con los asirios Y la verdad es que La dificultad Se nota Y la expansión Tiene cosas interesantes Los de Lo de la caravana Muy buena A mí me gusta Muy buena la idea Quiero ver Cómo evoluciona Porque tampoco Ni las he podido generar Ni nada Y es la primera vez Y Y nada Pero Lo básico Y todo eso Ya está enseñado Ya vimos Mi gran pérdida En la primera partida Contra China Que más que Civilization 5 Era la guerra Contra China Pero bueno Gracias a Inki La verdad es que Me ha dado Unas ideas Para que no me vuelva A pasar lo mismo Espero Espero Ponerlas en funcionamiento Y no Meter más la pata Bueno Por un lado Me halaga De que Tal Pues también Yo nada No soy ningún Máquina Este juego Tampoco Pero si es verdad Que Anteriores versiones O sea A las 2 A las 3 A las 4 He jugado Jugué bastante En su momento Hasta no he jugado No he jugado Tanto Pero bueno Pero si es verdad Que a lo mejor Si tú no has jugado Nunca en Civilization Pues si es verdad Que a lo mejor Puedo tener Ciertas ideas Como tú dices O ciertas estrategias Que a lo mejor Tú no las tenías en mente Y bueno Pues mal era Haber te sido Te ayuda Para que Para que no te vuelvas A dar para el pelo Como la de Astres Que los chinos Así te subieron a la barba Esperemos que no se te vuelvan a subir Las barbas Nadie Te aseguro Como me toque ahora Un chino al lado Voy a poner Me llama Me llama Que yo voy contigo Con mis tropas Leal es el alo chip Y de los mongoles Nunca te fíes Tan poco Que son otros pensionistas También Llamar Los mongoles Ataca Pero que te interrumpa Los mongoles Ataca A la ciudad De estado Porque Una de las raciales Que tienen Yo te llamo Yo te digo Racial Como que es Llamarlo Bonificaciones Como que es Llamar Es que les dan De la ventaja Si conquistan A la ciudad De estado Entonces Siempre verás A los mongoles Conquistando La ciudad De estado Con lo cual Son un peligro Porque a ti Me interesa La ciudad De estado Me interesa Un montón De cosas Me aporta Me aporta Producción Me aporta Unidades Me aporta Un montón De cosas Y los que las destruyen Todas Las campas Siempre Que a los mongoles Siempre Porque van a ir Encontrar De ciudad De estado Así que Si te tocan Cerca Ya sabes Que tal Temprano Tienes que Partir Te lo Me apunta A los mongoles Te lo digo Porque lo Tengas Encuentro Me lo apunto Como siga Teniendo Que apuntar Pero bueno Siendo épico La verdad Es que Te mueves Igual De rápido Pero Las cosas Te explico Mueves Igual De rápido Lo que pasa Es que Digamos Las ciudades Crecen Un poquito Más Lenta Investigas Un poquito Más Lento Todo Lo han Hido Para que Tardes Unas Horas Más La Yo no puedo Hacer nada De momento Porque estoy Criando el batidor Yo estoy Generando Directamente El monumento Para generar Cultura Vale Y así Asociar Un poquitín Más Yo La primera Que elijo Siempre es Libertad Vale Pues eso ya Cada uno Yo depende Yo no digo Elijo una Siempre Vale Yo no me encasillo Porque te digo Esto es como el agua Para mí este juego Es como el agua Tienes que amordarte Porque si yo elijo Siempre lo mismo La máquina En algunas partidas Me irá bien Y en otras Me puede ir mal Porque la máquina Depende de los ánimos Que te toque Porque son No sé cuántas Tropecientas Civilizaciones Que habrá En puesto Nueve más Y entonces Es lo que te digo Que habrá veces Que te vayamos De puta madre Y otras veces Que te vayamos Mal Porque Si eliges Siempre lo mismo Corres ese riesgo Hombre Nivel fácil La máquina También se adaptará A tu forma de jugar Y te puede complicar Las cosas a lo mejor